Y seguimos en Cocineros Argentinos, pero qué hermoso programa estamos teniendo de la parrilla. Mirá, seguimos viajando, Gladys. Seguimos, mirá lo que es esto. Vamos al disco de la mano del gran Gonzalo Benavides. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo estás? Ya firmó contrato. Sí, ya está todo arreglado, todo arreglado. Con los de autopista, con todo. Qué lindo y que tenerte porque cocinas tan rico nos hace feliz que vengas. Me encanta venir. A mí también me hace feliz venir y estar con ustedes. ¿Cómo andas, Gladys? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Maregro, ¿disfrutando del viernes? ¿O quizás se respira viernes? Se respira. Oye un poquito de música. ¿Qué está pasando? Muerto esto, ¿no? No, se respira bien. ¿Qué está pasando? Algo, algo de música. Chicos, es viernes. Es viernes. Dale. Agradecemos a Ponerí y Confitería Suevia, perdón, por sus sándwiches y facturas tan ricas que nos dan siempre. Hoy me comí dos media luna rellenas de crema pastelera que estaban alucinantes. Y agradecemos a Ker Hoteles por hospedar tan cálidamente a nuestros invitados. El colombiano está ahí. Visítalos en kerhoteles.com.ar y hacé ya tu reserva. Me gusta la habitación con los espejos, Cuartino, para que me reservé la suite. ¡Epa! Dejen de ser felices, chicos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y no? ¡El color de Sweet García! ¡Sweet García! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sweet García! Muy bien. ¿Pero sin por dulce o...? Por dulce, sí, por dulce. ¿De gonza, querido? ¿Osobuco? Vamos a hacer osobuco. Vamos a hacer una buena porción, una buena cantidad de osobuco para que coman varios. Para todo el equipo. Me gusta porque el osobuco también es, primero, económico el corte. Súper económico. Segundo, lo podemos recontrar, reutilizar. No, es espectacular. Y aparte, ¿qué pasa? En estas recetas lo que tiene es que no tenemos punto de cocción en la carne. Con lo cual, esto, claro, eso ya no falla. Che, basta, pará, pará. Cancelame la moda del osobuco, ese risotto la milanesa con osobuco que me cobrás caro el osobuco. No, no, no. No es osobuco. Y aparte, muchas veces, mirá, este osobuco es espectacular. Está muy bien esa rueda. Sí, porque tiene carne, es, digamos, del osobuco. Hay una parte que es la que menos carne tiene, la que está más abajo, que tiene mucho hueso. Pero esta es la parte de adentro. ¿Me gustó una rueda de esa? Mirá, es... Che, impresionante carnes Moreira que nos trajo la mejor carne. No, es espectacular. Por la mejor calidad. Seguilos en Instagram, arroba carnesmoreira, ok, y descubrí todas las ofertas. Hacé tu pedido online en moreiras.pedidosfree.com.ar y recibilo en tu domicilio. Entregas en todo cabo o visitarlos en su tienda en Caballito José María Moreno 714. Escanea el QR o ingresá en moreira.pedidosfree.com.ar y hacé tu pedido. Qué rico, ¿eh? Qué rico. ¿Cómo nos peleábamos nosotros? Y por el caracú. Ah, sí, claro, está buenísimo. Bueno, puchero con esto va de loco. Está buenísimo, buenísimo. Che, que vuelve al puchero. Lunes de puchero. Lunes de puchero. Me encanta hacer puchero. Hay una cosa que en Misiones hace mucho calor y a pesar de que hace calor se come puchero en verano porque se separa la carne con las verduras porque se cocinan pedazos grandes, el zapazo grande, la papa, la batata por separado. Y después se toma el caldo, pero se come. A mí me gusta dejarlo en la heladera. Qué felicidad. Ay, no, no. Qué felicidad. Por eso es esta piel, por el colágeno. Qué claro. Eso, tanto tuétano. Viste. Bueno, disco bien caliente. Bien caliente, lo dejamos bien calentar. Lo vamos a salar. Pásame la pimienta. Pida, ¿eh? Y lo vamos a saltimentar. Pero no tenemos retorno de nadie, ¿eh? Lo vamos a saltimentar. Sí, no tenemos retorno de ninguno de los chicos. Y mirá, lo que vamos a hacer, si tenés algún problema con el consumo de harina, bueno, no evitás este paso. Almidón de maíz. Almidón de maíz. Pero si no, para que ligue, le vamos a poner un poquito de harina que nos va a ayudar a que haga una buena costrita a la carne. Y también cuando le pongamos los líquidos, que nos ayude a ligar lo que le estamos poniendo. Está bien bueno, ¿eh? No, está buenísimo. Ahí está. Hasta que cantó. El ruidito de la felicidad. Ah, está guiando. Ah, por Dios. Ahí va. Bien ahí. No, no. Bien ahí. Bien ahí. Esta parte, acordémonos que tenemos que ir con un fuego bien vivo para hacer una buena costra. El sonido. Apareció el sonido. Qué lindo. Tenemos que hacer una buena costrita. Sí. Una buena coloración. Es importante que acá logremos hacer una buena coloración de la carne porque también nos va a dar un buen sabor después. Entonces, lo que vamos a hacer... Cálculo. Es una rueda por persona, ¿no? Sí, de estas ruedas, sí. Una. Sí, de estas ruedas es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular. Realmente me encanta. A veces no es fácil conseguir el oso buco así, bueno, bueno. Muchas veces nos meten la parte de que no tiene carne. Eso tiene que ver con el corte. Con el primer tramo de la pata, ¿no es cierto? Exactamente. Es siempre el tramo superior de la pata. Es que en realidad, vos pensás que no hay tantos oso bucos de este tipo por animal. No. Es un corte que de alguna forma, ahí ya lo tenemos, es bastante exclusivo. Sí, claro. Porque no hay mucho, la verdad, es como, bueno. Es como usted, exclusivo. Claro. Y no hay muchos. Y no hay muchos, claro. Hay uno solo, hay uno solo. Hay uno solo. Hay uno solo. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer, yo ahora vamos a hacer dos acompañamientos. Ahora lo que vamos a hacer es marcar bien la carne, vamos a hacer que tenga una buena, buena coloración. Después, una vez que tengamos la coloración, yo lo que voy a hacer, nosotros tenemos una guarnición que va a ser un poco de las verduras que tenemos, más champiñones. Qué bien. Que lo voy a hacer en esta misma sartén, utilizando todo el sabor que me está dejando la carne. ¿Ya hay alguno para dar vuelta o todavía no? Mirá, vamos a ver, vamos a ver si tenemos, pasame la espatulita para no engancharlo. Esa, perfecta. No lo esperamos, ¿eh? Mirá que de la mesada venimos, vamos y venimos, vamos y venimos a la mesa que quieran. No, este no. Yo no le pago. Dejémoslo. Déjeme un poquito ahí. ¿Vos te quedás acá dorando el tu buco? Yo me voy a quedar para mostrar un buen dorado. Déjate el mate, mamá. Mirá. No te va a ningún lado. No, no, yo me voy a acá, cuidando esto. Nosotros nos vamos a la mesada delante. Vamos, vamos. Vamos. Porque Gladi tenía ganas de una picadita. A mí los viernes me digo que me da gana de picada, siempre. Y si digo picada, mirá lo que tengo acá, por Dios. ¿Sabés que comprando una Andes Origen rubia o fresquita, la segunda tiene un 50% de descuento? Bueno, ahora vaya y compre Andes Origen. Un gustito para usted y un gestito de parte de Andes Origen. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad, hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Ché, cómo me gusta la empanada. ¿Me gusta? ¿Empanada frita o al horno? No importa de qué. ¿Frita o al horno? Frita. 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 Una buena empanada frita. Es verdad, es verdad. Una buena empanada frita. Bueno, ¿qué vas a preparar hoy? ¿Empanadas de...? Hoy me traje... ¿Sabés qué me traje? ¿Qué? Una carne especial. ¿Para hacer empanadas de carne? Sí, me pedí un corte especial, bola de lomo. No, no, para. ¿Cómo que no? Olvídate de la carne, ya usamos mucha carne. Ahorrate un ucanguito, te voy a enseñar a sustituir. Sí. Mirá lo que tengo acá. ¿Con qué? Hoy vamos a hacer una empanada frita, riquísima, ¿sabés de qué? De pollo, reina. No sé lo rico que va a quedar, ¿sabés de qué? Che, ¿tenemos el chanchito del ahorro? Mirá, tente el chanchito para esta punta. Escuchame, ahorremos. ¿Sabés qué? Hay ofertas de... De pollo. Sí, de pollo. Yo compro tres kilitos de pata y muslo, reina. Te lo deshueso, pi, 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 lo hago picar. Es verdad que en todos lados hay ofertas de tres kilos. ¿Por qué es tres kilos? Porque quieren vender, reina, porque quieren vender. Pero la podías... Mirá, ahorrate unos mangos, ahorrate, dale, el chanchito del ahorro. Mirá qué bien. A mí me gusta esta cosa de ama de casa, de cuidar el bolsillo. Me gusta. Está bueno, está bueno, Lucho. Me diste una buena idea. Sí, sí. Una buena opción. Escuchame, yo la pastelería sustituyo mucho también, ¿eh? Sí, yo te veo. Enseño a hacer manteca por aceites, estilos de harina, grasas, tal vez un poco más económicas. De frutos secos, maníes, reemplazar. Si es la cocina, también. Bueno. Bueno. Sustituida entonces la carne por el pollo. Bueno, vamos a arrancar haciendo entonces de la misma manera, pero lo único que voy a cambiar acá son unos ingredientes. Vamos a hacer más sencillo aún todavía si es de pollo. ¿Viste? Porque el pollo no necesita tantos ingredientes. Es verdad. Porque con poco que le ponga y fuerte va a quedar bien igual. O sea, ya sea comino. Sí. Curry queda bien, me gusta. ¿O no? A mí me gusta mucho el pollo con curry. Es curry. Oh, qué rico. Me gusta, me gusta el curry. Bien, bien. Bien, tecita. Vamos. Sí, sabemos de curry. No, de curros. De curros. De curros. Corregí, corregí. De curros sabemos. De curry más o menos. Qué buena cantidad de cebolla como las de carne. Exactamente. Vos le ponés la misma cantidad, doble de cebolla que de carne. Generalmente a mí me gusta poner doble de cebolla. A mí también. O sea, dos de cebolla por una parte de carne. Si tenés medio kilo de carne, un kilo de cebolla. Es que hace que quede jugosa. Jugosa. Y aparte rinde mucho más. Es cierto. También. Vamos. Aparte de eso. Me gusta eso. Y acá hay morrón. Morrón. Solo morrón porque tenemos el verde, el otro no. No estamos usando ahora. Sacaron el morrón rojo, ¿eh? Exacto. Usamos el verde. Usamos el verde. Le da ese picantito que le queda muy bien. Que la podés acompañar después con una salsa de tomate dulce a la empanada. Y le da ese dulzor que le falta al morrón. Exacto. Hay que empezar a jugar, ¿eh? Exactamente. Tefi, te voy a pedir un sartén. Así doro la carne en otro lado. Muy bien. Te voy prendiendo acá. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a esto hay que darle un tiempito de cocción. Exactamente. Y tal vez, como estamos en la tele y esto salió así. Hay que darle un tiempito. Entonces vamos a acelerar, ¿cómo? Con otro sartén. Perfecto. Ponemos acá un poco de aceite en el fondo y vamos a ir con la carne. ¿De hecho aceite? Lo bueno que tiene, sí, échale. Lo bueno que tiene el pollo, que también si elegís solamente Suprema, es magro. Sí, si usás Suprema es re magro, re. Claro, es magro. Si usás pata y muslo también. Si la hago de pata y muslo, que es más económica y tiene un poquito de grasa, que lo hace mucho más sabrosa también, la corto a cuchillo, la pico a cuchillo la carne. Claro. No la pido que la pasen por máquina. Bien. Pero todo es que a veces a uno le da miedo la carne de pollo procesada con picadora. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces lo... No te lo hacen en las carnicerías. No, en carnicería comúnmente no. Entonces lo que haces es, compras el pollo entero, lo deshuesas, usas todo el pollo entero. O compras pata y muslo, deshuesas y usas la pata y muslo. O compras pechuga y sacas la Suprema y usas Suprema. Así que cualquier corte va. Está bueno, está bueno. Y ¿sabés qué? También me quedé pensando. Si compras el pollo entero, hervís, lo hervís. La carcasa, hervís todo. Todo, todo. Y te queda ese caldo que podés utilizarlo después en la cocción. Bueno, otra manera también de hacer rellenos de empanada de pollo es estofando todo el pollo y desmenuzándolo. Exactamente. Y eso es para mí la manera más segura, bromatológicamente. Es súper rico, súper sabroso. Te hace una empanadita, unas arepas, una tarta. Tenemos que hacer arepa. Quiero hacer, hagamos. Mirá, le voy a poner el curry. Tregámoslo al colombiano para que haga arepa. Sí, una buena, una cucharada. Si no tenés curry, ají molido, pimentón, un poco de comino, va igual. Empanadas de carne o de pollo, el sabor que vos quieras, para donde vos quieras. Si no te gusta el curry, vas con un poquito de ají molido, va a estar bien y comino. El pollo es versátil. Es súper versátil. Para mí, una de las proteínas más versátiles y sigue siendo dentro de las proteínas la más económica es la del pollo. La del pollo, siempre, siempre. Sí, se tiró todo el placar encima, Lichita, ¿no? Lo estoy viendo atrás de cámara. Ah, yo dije, no, yo dije este chanchito este, por lo menos. No, mirá. No, mirá lo chanchito. Esa bebé, ¿cómo te me viniste hoy, eh? Sí, es un poco de verano. Un poquito de verano. Un poco de jaboyano. Escuchame esa dupla peligrosísima. Y se escucha el sonido. ¿El sonido? ¿Ya está dorando el lozobuco? ¿Se escucha? Sí, de a poquito más. Ahora vamos a ir a chusmear, ¿eh? Ahora chusmeamos. Bueno, el pollo tiene que estar bien cocido, por favor. Por favor. Seguridad bromatológica. Por favor, exactamente. El pollo tiene que estar bien cocido, así que le vamos a dar un tiempito. Y mientras tanto, acá Tefita nos armó una. ¿Podemos ir, querés, ir friendo, Lucho? Sí, claro. Vamos a ir friendo. Vamos friendo. ¿Tengo relleno? De pollito acá abajo, mirá. Ah, no. Yo tiré la idea y me puse a hacer uno. O sea, no. No, si solo voy a tirar la idea, no. Escuchame. Bueno, vamos a ir armando uno mientras se rehoga. Bueno, sencillo. A último momento, Tefita acá le agregó, ¿no? Un poco de verdeo. Me gusta ponerle como el verdeo fresco. Y, ¿sabés qué? Al ser de curry, no le vamos a poner huevo. Acá el huevo solamente lo vamos a usar si es de carne. De pollo yo digo que el huevo no va. No va. No, para mí no. No, la de pollo no va a huevo, ¿eh? No. No, no. No, no. Van con, te habilitan a condimentos. Van con la aceituna. Van con la pasa de uva para la de pollo. Van con la empanada dulce de pollo. Queda espectacular. La empanada dulce. Bueno, estas también se pueden hacer al horno. ¿Verdad? Ojo. ¿Qué qué? Que estas también se pueden hacer al horno. Sí. Sí, sí. Al horno quedan buenas. Van al horno muy buenas. Así que hago una más. Dale. Y ya unimos el relleno. Lo que es importante es que cuando hagan empanadas el relleno esté siempre frío. Siempre. Es clave. Dale un tiempo. Y en esa, más que nada, cuando hacen de pollo, si compraron pata y muslo, hagan un caldo. Hagan un caldo y mostrá eso que estás haciendo. Esperá. Hagan un caldo y... Hagan un caldo y agregamos un poquito de caldo acá para que no queden secas. Porque si es solo de suprema, la suprema es como muy seca. Más allá de que tenga cebolla, agréguenle un poquito de caldo. Hizo, yo la vi. Yo la vi, a mí no se me escapa nada. ¿Sabés por qué hago? Porque la misionera, esta media, no sé, hoy se levantó, se levantó acelerada. Mirá, dobló. Sí. Pinchó de este lado y pinchó de este, como que hizo un pellizco. Hiciste como una canastita. No, una canoa de cebolla. Una canoa. ¿Sabés qué hago esto de que tengo seis años? No aprendí a hacer de la otra manera. ¿Y esto para que no se escape el jugo? Mi mamá me enseñaba de chica, cuando quería sudar, entonces ella me hacía la canoa y entonces ahí ponía el relleno. Porque no lo puedo hacer y de hecho nunca lo pude aprender. Bueno, sí está buenísimo porque es un gran tema cuando el relleno está jugoso. Sí. Que se te escapa todo. Exactamente, hago esta canoa así y ahí te pongo a vos. Me lo hacía así mi mamá, así. Mirá. Y tampoco hago el repulgue en el aire. Dale, echame un poquito más. Un poquito más. No me hagan la empanada son ají. Y ahora ahí, tac, cierro, mirá, cierro, cierro. Cómo me gusta hacer repulgue de empanada. ¿Te gusta? ¿Lo podés hacer en el aire? Me encanta. Eso es un privilegiado. A mí no me sale. ¿Qué? En el aire. O sea, yo lo tengo que apoyar sí o sí. Necesito agua, ahí va. Sí, esto está seca. Ahí va. Ahí. Yo lo tengo que apoyar sí o sí. ¿A qué? ¿A la empanada? Sí. ¿Para qué? ¿Para el repulgue? Sí, no lo puedo hacer en el aire. No sé, lo aprendí de chica así. Y viste que cuando uno aprende cosas tan tradicionales, hacerlas de una manera. ¿Viste que hay cosas que... ¿Mal aprendido? No, mal no, pero ya... Y porque la técnica es otra, pero bueno. Dale. Hay quienes lo hacen en la mano. Pero reina, qué mal aprendido. Mientras sea. Lo más lindo que hay es cocinar. Tiene que ver con la tradición de la familia. Exactamente. Te hace acordar cómo tu mamá te enseñaba a hacer una empanada. Sí, eso sí. Eso es lo lindo de la cocina. Eso es lo lindo, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Ojo a la temperatura del aceite, que no esté muy caliente. Yo le bajé, de hecho la apagué. Y mirá cómo seguimos friendo con el aceite, con el fuego cerrado ya. Bien. Y eso tiene que ver con el gas cerrado. ¿Por qué? Porque estaba muy caliente el aceite. Buena fritura, es no excedernos la temperatura ideal, 180 grados, que nunca humee. Y mirá cómo va ahí dorado. No, mirá qué rico. Y trate un platito para ir poniendo, ahí vienen, las empanaditas. Che, con las de pollo no irían con gajos de limón, ¿no es cierto? No. Sí, no. Sí. Sobre gusto no hay nada escrito, no hay nada escrito. O sea, al que le gusta, ¿por qué no? Es verdad, es verdad, es verdad. Las de carne, es verdad que son más tranqui. Viste que el pollo se lleva bien con el limón, ¿eh? Sí, mucho. Viste que cuando haces a la parrilla le pones un pedacito de limón. Podría ir muy bien con el limón. Y las de carne también las podés hacer fritas y con limón. Sí, claro. A esta sí yo no le haría la típica salsa a la yahua, que es... No. No le pondría tomate acá. No, a la de pollo no. A la de pollo no. Mirá. Bueno, hermosa, hermosa receta, ¿eh? ¿Te gustó? Hermosa, hermosa receta. Bueno, hay que sustituir. No vamos a ir con el señor. Che, hoy mirá lo que tengo acá. Carne de ternera. Te enseñé a sustituirla por carne de pollo. Más económica, más rendidora, súper versátil. Compré el pollo entero, ahorrás unos mangos, sustituimos. Carne de ternera por pollo. Mirá. Qué rico. Fuerte el aplauso para Gladys Mabel. Rico, rico, rico. Rico, qué rico. Qué matecito. ¿Qué trate el mate? ¿Me llevo el mate? Ay, llévate el mate. Me llevo el mate. Vení. Vení. Vamos. Vamos con Gonza Benavide. Venga, 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 venga. Uy, se escucha ese crepitar de... Se escucha. Para mí es el sonido de la felicidad. No, 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 ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Dios mío. Estamos acá con el compañero dando vueltas acá. Mirá, dando vueltas, dale, dale. Bueno, vamos a ir sacando. ¿Vos me tenés? Sí, qué bien. No, no, me voy a dejar que nada. No, no, me ayudas. Vamos a ir sacando porque vamos a ir a utilizar todo esto que tengo acá. Que hay mucho sabor ahí abajo. Ya hay mucho, ya hay mucho. Por eso no lo vamos a desperdiciar. Qué lindo que es la cocina al disco. Te reúne, te reúne, ¿no? No, no, no. Es como prender el fuego afuera, ¿viste? Exactamente. Van a ir todos ahí. ¿Viste? Es como que un llamador. Un llamador. Un llamador. Es como la cocina misma, ¿viste? Sí. A ver, en un departamento, ¿no terminaban todo metido adentro de la cocina? Y en la casa también. También. Bueno. En un departamento porque, bueno, vivía en Buenos Aires toda la vida en departamento. En esta, acá mismo, vamos a meterle unos champiñones. Bien, me gusta. Que los vamos a usar como parte de la guarnición. Vamos a tener dos guarniciones. Esta guarnición, ¿nos vas a hacer una cucharita de madera? Ah. Llana de madera. Ahí está, perfecto. Me gusta de guarnición, ¿eh? Vamos a hacer dos guarniciones. Te lleva a un clásico, ¿eh? Sí, esto es bueno. Y le vamos a poner, justamente para acompañar, le vamos a poner un poquito de cebolla. Bueno, acá es mucha cantidad porque es un disco... Enorme. 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 Y acá somos muchos. Y acá somos 30. Vamos a ponerle un poco de cebolla con... Chale, 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 chale. Con los hongos. Que te diría que es una mirepoix un poquito más cuidada, ¿no es cierto? Sí, esto está más cuidado. Una macedonia y una cosita. Es como la duxel, típico la mezcla de cebolla con hongos, el típico relleno. Perejil. Qué rico la duxel. Amo. Le vamos a poner acá un poquito de sal. Bien. Un poquito de sal. Qué bien. Le vamos a echar también unos dientitos de ajo. Favores, ¿eh? Sí. Echale ramitas, echale todo lo que te gusta. Una ramita, acá le ponemos. Oye, bien. Le ponemos una sojita de laurel, tiki, ahí está. Tuki. Una vueltita de esto va. Qué bien. Perfecto, seguimos. Vamos a dar unas vueltas más. Bueno, vas a hacer guarnición con los hongos y otra cosa más. Pero ojo que si en alguna olla grande te tirá un par de fideos. ¿Esto? ¿Y esto? Qué desolvidar. Creo que te puede pasar. Un día tenemos que hacer una fideuá. Ay, la fideuá. Amo la fideuá. Es espectacular la fideuá. ¿Cómo hacemos fideuá, eh? Tenemos que hacer una fideuá un día. Quiero que la hagas vos, Gosa. Sí, encantado. Montrarte el tostado. Eso. Estoy levantando, lo estoy levantando. Ese tostado que es harina, más la grasa, más todo lo caramelizado de la proteína de los obuscos, es sabor. Obviamente. Y lo quiero que se vaya con los hongos. Me lo puedo también querer en el caldo, pero voy a aprovechar para que no se me queme demasiado lo que estoy levantando. Bueno, mira el secreto que está dando Gosa, que ese dorado hay que cuidarlo, que no se queme. No, no, esto es espectacular. Si no, es amargo, ¿no? Claro. Exactamente. Como yo ya puse, si yo hubiese puesto directamente ya las verduras como para, listo, las mismas verduras van a levantar todo esto y me va a quedar. Como le puse esto, hice un paso antes, tengo que cuidar un poco, me va a quedar en el fondo, pero no pasa nada. ¿Quiere que se ve? Ah, perdón. Soy malísima para cebar mate. ¿Qué le pasa o no? Soy malísima para cebar mate. Mirá, lo que vamos a ver. ¿Quién me enseñó que todos los días le cebo el matecito? Bueno, eso me pasa. Sí, lo hace usted, venga, mirá. Me pasa. Le voy a agregar. Manteca. No. Unos daditos de manteca. Sí, me parecía raro que, es que, cheque, ¿te traigo hoy una hierba de la huerta? ¿Qué tenés ahí? Y estoy mirando, a ver qué traigo. Y si querés romero, tomillo o algo así. Ah, bien, un romero. No tenés ningún, encantado de recibirlo. Bueno, podría ser romero, algún tomillo. Un romero, romero. Adentro. La huerta. Qué rico el romero, ¿eh? Sí. Adentro. ¿Va adentro? Sí, adentro. Que encima ahí te va a empezar a aromatizar. Ahí puso laurel. Laurel. Tengo laurel. Mirá, estos hongos, esto como hablábamos el otro día, sobre las zanahorias, son una verdura que podrías comerla cruda perfectamente, con lo cual no quiero pasarlo mucho más de cocción que esto. Ya tomó todo el saborcito con la manteca. Ahora lo único que le voy a hacer, le voy a agregar un poquito de perejil picado acá. Además pierde muchísimo volumen el hongo. Sí, sí, ya está. Mucho menos. Vamos a levantar, ¿tenemos una ollita para levantarlo? ¿Esto lo sacamos o levantamos? Sí, sí. Esto lo vamos a levantar. Ahí va. Sí. Sí, porque si lo dejás en la cocción del hongo. Exactamente, yo te voy a levantar, mirá, yo te voy trayendo esto. Y te ayudo, mirá. Y esa cebollita. Tengo otra, mirá, esta. Esto ya nos queda un hongo que tiene romero, tiene ajo, tiene perejil, tiene manteca, tiene el fondito de abajo. Ya esto nos va a dar una guarnición que es espectacular. Esto hay que cuidar, ¿no? Porque acá ese dorado se pasa un poquito, además de pegarse y demás. Ya vamos a estar pendientes de que esto no se nos pase. Y rápido, 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 una vez que levantamos esto, vamos a poner las verduras para que la misma agua de las verduras nos levante esto y ya no se nos quema. Ya nos olvidamos, no tenemos más. Ahora tenemos un poco de peligro de quemar, pero ya levantamos esto y ya está. Pon la derecha, no sé lo que me costó levantar. No, no, no. Ahí está, que nos quede un poquito de cebolla, ningún problema. Eso ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos, lo guardamos. Ahora, acá, un puntito más de aceite, no mucho más, ahí, le vamos a poner toda la cebolla, toda la cebolla, todas las verduras. Ahora sí. Acá tenemos la mirepoix, cebolla. ¿Qué tipo que cebolla está usando? Sí, claro. No, claro. Cebolla, puerro, apio y zanahoria. Acá hay sabores. Esto, acuérdense de esta mezcla. Miren los colores. Mirá. El nombre técnico es la mirepoix, si no la mezcla va a una guarnición aromática. Con esto es... La base sopera también. Claro. La base de la sopa de verduras. La base de la sopa de verduras la tenemos acá. Ahí lo mezclamos. Le vamos a agregar un poquitito de aceite. Qué bien. Gonzá, qué lindo que es esto. No, me encanta, me encanta aparte de cocinar así, grande. Grande, para mucho. Yo trabajaba en uno... Pero viernes podríamos cocinar para todos, ¿no? Para todo el equipo. Para todo el equipo. Hacer arroz con pollo. Hacer pasta. Hacer pasteles. ¿Hacemos el fisco los viernes, papu? Sí, espectacular. Mirá, si está pobre perihueso todo, pobrecito acá. Están todos con hambre. Están todos con hambre. Dios mío. Más hambre que el regal de 30. No, no. ¿Todo sabés que yo trabajaba en un hotel en Monroyo, un pueblito muy chiquito en Teruel? ¿Monroyo dónde? Queda en Teruel, en una zona que... ¿En Teruel? En Teruel. En Teruel es una de las provincias de España más despobladas de España. Es bellísimo. Este es un pueblo de 300 habitantes. Nada. No, nada. Y yo vivía ahí tres años. Diez familias de 30. No, era hermoso. Y ahí cocinaba un hotel que era una ermita, era donde vivía el ermitaño. La historia cuenta que había un tipo que en medio lo agarró una tormenta y tenía pocas posibilidades de salvarse y dijo, si a mí me salva Dios, yo voy a hacer una iglesia acá. Y salvó y la construyó. Construyó la iglesia y la ermita. La ermita donde vivía el ermitaño es para cuidar la iglesia. Espectacular. Entonces, unos chicos, unos catalanes abrieron ese hotel, unos genios. Nacho, Dani, les mando un beso si alguna vez lo ve. Besos, Dani, que lo están viendo. Son los divinos totales. Abrieron lo que era la ermita, la iglesia la mantienen y lo que era la ermita hicieron un hotel. Un hotel con unos cubos, portobocos. Sí, espectacular. Ay, qué lindo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Como había la romería, como había una fiesta que el pueblo se iba hacia la iglesia en procesión, los chicos dijeron, bueno, no podemos cerrarlo, no podemos dejar de hacer la fiesta del pueblo. Entonces dijeron, no solo eso, sino que ese día la gente puede venir perfectamente, el hotel está abierto a todo el público del pueblo, pero aparte les vamos a hacer una fideuá. ¡Qué bueno! Para la visión de general. Para todo el pueblo. ¡Qué hermoso! Entonces es espectacular. Fideuá para 300. Para 300. Entonces hacíamos fideuá con Josep Marí, que es un hombre grande, un cocinero catalán, que él me enseñó a hacer. Hacíamos una fideuá, que invitábamos a cocineros para que nos ayuden. Cocinábamos ese domingo fideuá para 300. Che, me gusta que no te estás excediendo en materia grasa. No, 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 ahora yo ya no necesito más. Porque uno cuando cocina en volumen, yo soy de esos, que soy de tirar de más. Porque eso se nos va a quedar en el caldo, se nos va a quedar en la preparación y va a quedar muy grasoso. Ya todo tiene un poquito de grasa, porque esto está con un poquito de grasa, la carne va a tener grasa, el caldo, si hacemos un caldo de carne o de hueso de algo, de pollo, va a tener grasa. Pero ves acá, acá está un poquito brillante, pero no sobra nada. Ya la verdura absorbió lo que tenía y yo ya no quiero más. En este punto... Y estás cuidando también el punto de la cocción, porque no estás sobre cocinando la fideuá. El verde está muy verde, la zanahoria está viva. Acá hay una particularidad. Acá no tenemos, en estas preparaciones no tenemos un punto de cocción, con lo cual por eso nosotros ponemos la verdura. Si nosotros queríamos hacer una mirepoix, que le se coma, tendríamos que respetar un orden de cocción. ¿A qué va a hacer o más? Acá como es guarnición y va a tardar mucho la cocción, no me importa. Bien. Entonces ahora acá, ¿me ayudás? Vamos a poner la carne. Vamos a agregar la carne. Vamos. ¡Qué bien! Mirá, qué lindo esto. Sí. Y la carne ya... Maravillosa. Reposó. Maravillosa. La carne fue largando jugo. De hecho, este jugo... ¿Va a ir dentro de...? Va a ir, porque no sé si sabían, pero la sangre es un coagulante natural. Claro. La sangre sirve para coagular. Claro. Es parte de las recetas tradicionales francesas que la sangre es como un coagulante. Claro. Y ahí está. Exactamente, ahí está, todo adentro. Todo el saborcito que nos quedó, todo adentro. Si no... Espectacular. Qué delicioso. Miremos la morcilla. Sí, sí, claro. Exactamente. Exactamente. Ahora, bueno, hay que tener cuidado porque la sangre, la morcilla antes era sangre de verdad. Sí. Que la rebomirían todo el tiempo para que no se coagule. Ahora se hace un polvo deshidratado que es más higiénico. Perfecto. Igual cuando hacen facturas, cuando hay carneadas, siguen haciendo loco. Sigo el masicismo de hacer la morcilla con sangre fresca. Es espectacular. De hecho, sí, se llama... Tengo la imagen de mi abuela con la mano dentro del tacho enorme de 50 litros. Y la gente está probando, está cocinando, las mujeres hacen los embutidos. No hay que se turnan porque antes que coagule tenés que tener toda la preparación hecha. Tenés que tener toda la preparación hecha. Sí, porque eso es muy lindo. Bueno, a esto vamos a agregarle... Un tintito. Un tinto. ¿No sabés lo que me costó? ¿Qué? Cuidar el tinto y que nadie se lo tome. ¿Acá atrás? No. No, me tuve que pelear con dos. Mano a mano con dos me tuve que pelear. Estás, sepa. Pero son unos fans de Dios. Mirá estas caritas. No, madre mía. Ahí está. Le vamos a poner esto y le vamos a poner un poquito más. ¿Eh? Agua, ¿no? Tómalo. Hace muy bien. Agua. De hecho, esto no sé si me pusieron agua con colorante y se tomaba alguien. O sea, que son más bravos que... Qué delicia. Osobuco, ¿qué sería? ¿El vino tinto? No, no llega. No llega, ¿no? No llega, no llega, pero sí. Es una receta tradicional que son recetas que llevan vino, que tienen un fondo. Es una receta muy tradicional. El vino. Y lo que es importante de esto, ahora lo hacemos con osobuco, pero es una receta que nos sirve los pasos y los ingredientes. Nos sirve para hacer rosbir. Cualquier carnecita que tengas media dura y más o menos que le quieras dar una cocción larga, con estos pasos te va a quedar espectacular y no le vas a cerrar. Palomita. Bueno, vamos a dejar un poquito que... ¿Querés que te sumamos el fuego? Me parece que el fuego... Listo, está ahí. Es lo que... Muy bien. Es lo que puede. Es lo que puede. Yo sabés que me quedé con ganas, yo tengo familia en Galicia y me quedé con ganas, me invitaban a hacer las matanzas, a hacer todos los embutidos, porque conocí a mi familia de allá. Un día muy raro, fue lloviendo, yo conocí a mi, de repente tenía tío abuelo, tío, madrina, todos, madrina no, tía, tío, primo, todos viviendo en un pueblito, en una montaña en Galicia. Y nos invitan a comer y empezamos a comer chorizo, jamón, pava, vino, todo eso hasta el vino lo hacían ellos ahí. Qué bien. No, qué lindo. Sí, y me dijeron, bueno, te invitamos, que vengas, porque les hacen invierno. Qué belleza. Tienes que ir. Sí, tengo que ir, quedamos en contacto, tengo que ir. Yo vivía allá y cuando vivía me habían invitado dos veces, era en diciembre, se hacían en diciembre, que es cuanto más frío hace, porque eso también es un tema de higiene. Claro. Cuanto más frío hace. Es la clave. No trabajás con tanta temperatura y en la matanza no hay heladera, no hay nada. Sí, no, no, no. Bueno. Imposible ser carneada en verano. No, es imposible. Entonces se hace el invierno y en esas épocas en diciembre ya empiezan las fiestas, empiezan todas esas cuestiones y ya estábamos un poquito complicados. Bueno, no nos vamos a poner con esto, porque si no vamos a estar dos horas poniendo caldo. Como esto es todo medio grande, vamos a ponerlo a lo grande. ¡Vamos! Acá es todo lo grande, papá. Hoy es todo lo grande. ¿Hasta dónde pones caldo? Esto es un caldo, que lo vamos a poner a cubrir, exactamente. Y encima caldo, ¿sabés qué? Esto es un caldo. Más sabor, va a concentrar. Sabor, sabor, sabor. Nosotros tenemos más caldo preparado. Sabor, sabor, sabor. Nosotros tenemos más caldo preparado. Esto, ¿qué vamos a hacer? Condimente, señor. Vamos a poner un poquitito. Vamos a ponerle ahora. Lo podríamos haber puesto antes. En realidad, soy sincero, me lo olvidé. Antes de ponerle caldo, yo lo hubiese puesto, pero no pasa nada. Pero yo acá está el secreto. Aquí está. Mirá lo que tengo acá. ¿Con qué? Con un excel.